Para mi vieja, con amor, los chicos de Bajo Porredón, la tribu, los pelos duros Me han besado en la boca, por primera vez Me han hablado de amores, por primera vez Estás ilusionada, por primera vez Y no te importa nada, por primera vez Te pintaste los labios, por última vez Nunca te ha quedado, un mensaje de él Y te has enamorada, por primera vez Y no te importa nada, por primera vez Te ha besado en la boca, por primera vez Y te han hecho el amor, por primera vez Que distinta te sientes, o te crees mujer No lo puedes creer Que ha besado en la boca, por primera vez Y te han hecho el amor, por primera vez Que distinta te sientes, o te crees mujer No lo puedes creer Hoy faltaste al colegio Y no te importa nada, por primera vez 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 Te ha besado en la boca, por primera vez Y no te importa nada, por primera vez Y no te importa nada, por primera vez Que distinta te sientes, o te crees mujer No lo puedes creer Te han metado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Qué distinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes creer Pero hoy te engañaron Por primera vez Te dijeron lo siento Y nada no puedes ver Y tirado en la cama Apretando tu mada Hoy murmura es tu nombre Por primera vez Por primera vez Tu primera vez El ingeniero lo siento Ya no puede ser Para Paco, aquí, esto Ya si quieres Oña, lléganme de este lado A doce, no es Italia Para sombra Los callejeros Las lodas No tenga su vida Tu primera vez, chicos Cantaba Landi Esta es esta 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 El cagero Esa está esta, esto Lo siento De un otro info ز